un muerto que pide nuevamente para un machado, vamos a ver si lo podemos escuchar Si hay algún rebote por aquí Déjame, déjame, tú dejadme un minuto porfa, dejadme un minuto Ya lo comentáis Vale, escúchateo, tú, tú, Xavi, Xavi Siempre que estemos aquí Usi, tienes que estar un poquito entre la 1 y la 2 para saltar, trabajar esta cosa En esta altura de fondo y entra esta Aquí lo mismo La primera jugada de 5 Ahora ponemos a Manu aquí, a Santa para hacer puño Atento porque este tío te salta Tenemos Pusé y Santa continúa Y tú fondo Pero luego hacemos sobrecargas aquí A las dos Custacks Los últimos jugadores Escucha, escucha, escucha Xavi, 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 Xavi Tenéis que arriesgar porque El pase este entra directo Escolta, escolta, escolta Si no entra este, viene este Escolta, escolta Anda aquí Eric, estáis haciendo sobrecarga de puta madre ¿Vale? Para saltar Pero este tío Pusó está solo aquí Vale, vale, vale Para que aquel tío está muy pandemia Manu, Manu, una cosa Confianza